Dormirse en la cama, darse prisa en tu alma Ratoncito en el club, no enoica, no enoica Con pao o male Ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela Pajarito se puede votar cuando visita a su abuela Si necesita una amiga Debe hablar un ratoncito Si quiere ser mi amante Debe ser alta y delgadita Lunes martes me pone pez Miércoles jueves Toma todo Lunes martes me pone pez Miércoles jueves Toma todo Lunes martes me pone pez Lunes martes me pone pez Oye 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 El pantalón El pantalón Oye Se le metió un pájaro.